Cambia lo superficial Cambia su rebaño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le calce daño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia, todo cambia